hola leo soy maya luna y esta es tu lectura del 13 al 19 de diciembre vamos a ver leo que tiene que decir el tarot para ti ya terminando esta temporada cerrando este año vamos a comenzar con tu lectura general para ver cómo está tu energía o cuál es ese acontecimiento o los acontecimientos más importantes que se van a desarrollar y luego leo comenzamos a ver escenarios más específicos en el dinero el trabajo y también en asuntos del amor ok leo mira fíjate te sale unas cartas bastante positivas te sale avance la carta del caballo de oros me dice tienes que tener más potencial o creer en tu potencial eso era lo que quería decir creer que tienes el potencial o reafirmar que tienes ese potencial leo y esto tiene que ver con una persona con un trabajo con un ascenso algo que tú quieres lograr y a veces las dudas te pueden hacer dudar pero cuando tú de verdad alejas esas dudas y te conectas con con leo con el rey de la selva con mira con ese dominio con ese potencial que tú tienes tú sabes leo que tú sí lo vas a lograr puede que se tarde un poco más de lo que tú te encantaría o de lo que tú tienes planeado la carta del caballo de oros me habla de ese avance te veo yendo hacia adelante a pasos cortos pero pasos firmes las cartas de la estrella te dice que confíes que sigas adelante en esa idea con esa persona algo que te genera ilusión eso sí tu corazón te dice cuál es el camino que tienes que tomar y si de verdad ese asunto esa situación tiene o no tiene potencial no permitas que tus temores te cieguen o que en el último momento te hagan lanzar la toalla no señor la carta de la estrella me dice que vas a tener como una guía como una protección divina y es muy probable leo que sientas fíjate que en los próximos días tienes sueños premonitorios que tienes como una sensación de que algo va a salir mal o algo va a salir bien veo que las energías de hecho son bastante positivas para ti no creo que se trate de que te estén alertando estas energías digamos que esta energía pues más espiritual te esté alertando sobre algo malo tú vas a sentir que tienes una intuición que a lo mejor nunca habías descubierto vas a sentir que mira dices tal cosa va a suceder o tal persona no me agrada y terminas dándote cuenta o terminas confirmando que era así así que es un momento para confiar en tu potencial en tu intuición en tu instinto por más que otras personas te digan leo estás loco cómo vas a comprar eso cómo vas a invertir de esta manera confía en lo que te dice tu corazón y no aprende a identificar qué es temor y qué es intuición para que no vayas a perder ningún tipo de oportunidad cómo lo puedes esto es una respuesta bastante compleja pero mi recomendación es trata de mantenerte en calma quizá meditar no escuchar lo que dicen los demás sino conectarte ajá qué quiero yo cuáles son los riesgos ok sé que esto es un riesgo pero qué dice mi corazón yo de verdad siento que soy capaz de lograr esto o siento que esto me haría bien allí puedes encontrar esa respuesta leo pero vamos a seguir viendo vamos a seguir viendo en qué áreas de tu vida puede manifestarse esto o qué más tiene que decir el tarot para ti ok en el trabajo te veo muy bien te veo hay reconocimiento para ti te veo con buenos beneficios o por lo menos te veo mira te veo tranquilo te veo te veo haciendo compras ahí aumentan tus ganancias tus ingresos aumentan y llegó el momento de darte ciertos caprichos no veo que necesariamente el dinero que entra sea gracias a dios sólo para pagar deudas vas a estar un poco más holgado de dinero en los próximos días eso te va a permitir darte algunos caprichos esto lo veo sobre todo en la parte económica en la parte laboral pero tu evolución tus logros o incluso e incluso leo cierto comportamiento tuyo de liderazgo de autoridad de que siempre tienes la razón tu forma de ser puede despertar molestias roces y hasta envidia en tu lugar de trabajo o alrededor en tu ámbito productivo en tu ámbito financiero tienes que revisar esto o sencillamente mantenerte tenerlo en cuenta para que esto no te vaya a estar desequilibrando que sientas que eres la manzana de la discordia no eres la manzana de la discordia sencillamente a nadie le gusta ver una sonrisa en cara ajena o por lo menos a muchas personas no les gusta y tú vas a estar sonriente por tus logros porque te compraste ese carro porque te hiciste ese cambio de look que querías porque sencillamente estás feliz con tus logros con tu avance profesional económico laboral y esto no le va a agradar a todo el mundo ok ahora leo voy a hablar del amor vamos a ver leo de sol o ascendente en el amor que dice el tarot para ti ok fíjate nuevamente aquí veo algunas dudas en cuanto a la pareja y esto tiene que ver con algo material un dinero puede ser un viaje algo en lo que se necesita dinero para hacerlo veo algunas dudas sobre si lo van a lograr o no lo van a lograr ese proyecto será bueno será malo ese nuevo empleo será bueno o será malo veo esta indecisión y otra vez para ustedes las respuestas no las van a encontrar preguntándole al vecino cómo le fue preguntando la experiencia de otras personas esta respuesta la van a encontrar en ustedes que tú quieres hacer que quiero hacer yo que queremos hacer nosotros como pareja allí va a estar la clave y déjame decirte que van a tomar una muy buena decisión si no se dejan influenciar por terceros por personas ajenas a ustedes a su círculo más cercano a su relación aquí también hay hay como una persona que sale de una cirugía con buenas noticias también hay una mujer que se anuncia un embarazo se descubre un embarazo esto trae felicidad esto va a traer como bendiciones mira a los abuelos los veo bueno pues es no van a no van a hallar dónde poner a ese bebé a ese niño o a ese niño los veo esto va a traer mucha ilusión veo que trae alegría mucha alegría a una casa puede ser de ustedes este bebé o alguien muy cercano pero en cualquier situación veo que está esta noticia este nacimiento este nuevo miembro de la familia va a ser sumamente positivo trae mucha alegría ok ahora voy con los solteros vamos a ver leo de sol o ascendente solteros que dice el tarot para ustedes ok no digas que no a ninguna invitación leo y te veo salidas conversaciones brindis reuniones te veo muy activo en la parte social y te comentaba creo que te comentaba si la memoria no me falla leo en lecturas pasadas que te veo nuevamente como saliendo al ruedo activo y veo aquí reuniones incluso familiares no importa que sea visitar a la tía no es momento de mantenerte ahí escondido sal de tu cueva sal de esa selva y muéstrate porque puedes estar conociendo personas y te voy a decir una cosa más allá yo no te voy a decir que si sale que tu tía te va a presentar al amor de tu vida pero sabes que si puedes conocer a una persona que económicamente está bastante estable y de alguna manera te puede abrir los caminos no necesariamente que te va a mantener y tú me saqué la lotería no es una persona que a lo mejor siente atracción por ti tú no sé cómo que lo venga lo enganchas con tu físico con tu hablar con con tu caminar no lo sé y es una persona mira que te la va a poner dios o la vida en bandeja de plata que te va a abrir caminos te va a presentar personas influyentes te puede ayudar con un crédito económicamente te puede estar ayudando con no sé como con un préstamo puede ser tu socio capitalista por eso te decía no necesariamente va a ser una conexión amorosa pero tú lo vas a traer primero que nada por tu físico por tu comunicación por tu manera de comunicarte y esta persona te puede estar ayudando en muchos sentidos por otro lado veo a ver leo hay una persona que va a tener un cambio en su vida puede ser intenta estar más cerca eso sí esta persona piensa que lo que está haciendo es suficiente siente que escribiéndote más a lo mejor no ausentándose tanto tiempo tratando de ser más comunicativo más comunicativa esta persona va a tener la intención de cambiar y va a manifestar algunos cambios pero la carta del 4 de copas me dice leo que tú o no notas esos cambios porque son pasan desapercibidos inadvertidos o sencillamente sí bueno ahora me escribe en las noches antes de dormir pero ajá pero eso no es lo que yo quiero quiero más no es suficiente para mí básicamente esta parte de la lectura te habla de expectativas que no son cumplidas a pesar de que la otra persona siente que con ese mensajito de buenas noches listo aquí está lo que tanto leo deseaba en su vida su mensaje de buenas noches ahora no va a decir que yo no lo quiero o que yo no la quiero no 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 eso no eso a ti no te va a convencer y de hecho veo que no sé tú sientes yo siento que tú te estás desanimando aquí hay algo como que se está enfriando y no sé si tendrías que hablar con esta persona hacerle saber pero yo te digo una cosa esta persona está convencida si tú no le dices nada va a seguir convencida de que con ese cambio ese cambiecito que hizo ya es suficiente vamos a tratar de ver más leo en esta situación a ver ok bueno esto las cartas me dicen que la comunicación va a ser la clave para generar un cambio que tú quieres pero no una comunicación desde la demanda desde la autoridad desde el reclamo desde una energía y de ay dios mío otra vez viene leo a reclamarme va a ser una energía de mira yo mi relación ideal es de esta manera me alegra mucho y he notado que estás más atento eso me hace sentir muy bien y me gustaría tal cosa que tú quisieras tienes que primero que nada leo no hacerlo como un reclamo siento que esta persona no sé es como medio rebelde que si le dices lo que tiene que hacer tal cual no se te va a salir con que te quiera la manera que te quiere que si no es suficiente no sé qué pero aquí yo veo que la comunicación un buen diálogo el acercamiento también de tu parte algunos gestos van a dar muy buenos resultados también hay un mensaje de una persona que te interesa después de mucho sufrimiento aquí una persona leo que te generó mucho sufrimiento o a lo mejor no fue que te lo generó pero de alguna manera esa conexión te generó cierta tristeza cierta angustia y ahora se retoma un contacto no necesariamente es una reconciliación pero ese contacto mira te trae nuevamente ilusión te llena de alegría te sientes otra vez como que pasaste a partir de ese contacto esa comunicación rápidamente tú vas a sentir leo que con mucha facilidad pudiste pasar de una depresión del llanto de una tristeza a una energía de volver a creer de ilusión de que te sientes más cerca más conectado con la energía del amor esto va a suceder a partir de un mensaje una llamada una conversación que puede a lo mejor aprovechando la época decembrina esto se puede dar en esas épocas de fin de año de navidad comenzando el año pero veo que ese mensaje te trae como como mucha alegría y de hecho por el ambiente me parece que puede suceder en esta época decembrina ok leo ahora vamos a sacar tu carta tu consejo de la semana para cerrar tu lectura y te sale fíjate lo que te comentaba ilusión alegría a pesar de la el pesimismo que tú puedas sentir leo de las los problemas que puedas estar teniendo la carta del sol me dice que estos últimos días del año van a ser bastante felices para ti vas a volver a creer vas a volver a brillar veo una muy buena energía y me encanta porque hay una creencia no necesariamente es así de esa energía de los primeros días del año los últimos días del año debes mantenerla como en positivo debes mantenerte alegre optimista porque eso es lo que te va a acompañar a lo largo del año y la carta del sol me habla de una energía espectacular con la que vas a cerrar el año de hecho me habla de un excelente inicio este año o la primera temporada por lo menos para ti del mes del primer mes de este año el mes de enero va a ser bastante positivo para ti más allá de los hechos es tu optimismo vas lo que te comentaba al principio vas a volver a creer en ti primero que nada y vas a volver a creer de que eres capaz de o merecedor de las cosas buenas que te van a estar llegando la carta del sol es una carta maravillosa que sobre todo me habla de alegría en tu vida que la recuperas bueno leo esto es todo para ti espero que te haya gustado la lectura si aún no lo has hecho te invito a que te suscribas a mi canal que actives las notificaciones si te gustó el vídeo dale me gusta o déjame saber en los comentarios si te sentiste conectado leo que tengas una estupenda semana